¿Cómo se encuentran, brothers? Bueno, todavía estamos aquí en la caverna de Vietnam. Como usted sabe, si no lo ha visto, lo va a ver en el recuadro o lo puede buscar en la nueva revolución, pues el gobierno de Estados Unidos ha advertido a Bukele prácticamente que si sigue de gallito, que si él sigue metiendo pecho por el pueblo, pues le va a ir muy, muy mal. Le ha dicho que lo condenan, que son falsas acusaciones, pero hoy vamos a ver unos chats que se han filtrado, que es específicamente el presidente Nayib, quien lo ha publicado y le dice, le responde al funcionario del Departamento de Estado. Bueno, eso ya está en toda la noticia. Brian Nichols, ahí es donde prácticamente lo amenaza. Este video ya está disponible y lo puede ver. Así que nos vamos a concentrar acá. Le dice lo siguiente, acusaciones falsas. Es falso que Jim Mannes me pidiera que liberara a Neto Mason, capturado en un video que entrega decenas de miles de dólares a pandilleros. ¿Quieres que continúe ahora Bukele? Prácticamente lo ha amenazado. Amenaza a Bukele con publicar más conversaciones. En este caso, miren, aquí lo tiene. Así que aquí está la conversación entre el presidente de la República, Nayib Armando Bukele, quien ha tenido a Jim Mannes, como pueden ver, el 31 de julio. Y dice lo de Ernesto Mason, tengo entendido. Bueno, aquí está hablando prácticamente del arresto domiciliar y también está hablando acerca de los brazaletes. Y bueno, Jim Mannes se muestra bastante, ¿cómo se dice? Siendo la abogada de Ernesto Mason. Y ahí es donde le empieza a hablar, le dice, ¿cómo no van a ver brazaletes? Sí, el gobierno pasado ya había comprado muchísimos, pero muchísimos. Y bueno, ahí le dice el presidente acerca de cómo es que encontraron los brazaletes y en el mal estado en que estaban. Y bueno, después ella le dice de que quiere, en el próximo chat que van a ver acá a continuación, también le dice ella de qué ha pasado con las decisiones de los juzgados. Ahí lo pueden ver, le dice, ¿qué es lo que ha pasado respecto a todo este tipo de cuestiones? Y el presidente de la república le dice, en pocas palabras, que Ernesto Mason no lo van a llevar a ningún lado hasta que obtengan los brazaletes y que el juez puede decir lo que él quiera, pero no hay brazalete y que él claramente se puede dar a la fuga. Y además de eso es que el magistrado, que es un juez prácticamente, que liberó a aquel que había tocado a la niña, pues ese era el que iba a proteger a Ernesto Mason. Entonces el presidente Bukele le dice de prácticamente que Ernesto Mason es una de las personas más peligrosas y delincuentes y corruptas que ha tenido El Salvador. Así que Jim Mannes intenta una vez más abogar por este señor de Ernesto Mason y el presidente de la república le ha mostrado ya dos chat al mundo. Y luego el Bukele es que de verdad le dice lo siguiente acá, como usted puede verlo, dice Do you want me to continue? ¿Quieres yo que continúe? Eso es lo que le dice. Es decir, le dice, bueno, agárrenla suave o si no lo que va a hacer es que yo voy a terminar publicando más conversaciones. Y así es como el presidente amenaza a Estados Unidos. Le dice, si siguen así, voy a publicar todo lo que sé. Veamos qué es lo que pasa con todo esto. Mientras tanto, aquí le dejo este video. Usted es el que tiene su último a su última opinión. Yo le voy a decir, estamos con el presidente Bukele y le pido que desde hoy empecemos a orar por el presidente Bukele, ya que probablemente pueda correr riesgo su vida porque se está enfrentando a Estados Unidos. Los mismos ellos se quebraron a John F. Kennedy. Los mismos ellos sacaron a Nixon. Así que, por favor, abrimos por el presidente Bukele y el presidente le ha dicho, ¿querés que siga? Voy a publicar todo lo que sé. Ahí les dejo este programa y cada uno saque sus conclusiones. Suscríbase a tu canal, la nueva revolución de El Salvador.